Y ahora presten atención que les vamos a contar lo que pasa con las niñas que se quieren liberar. Y ahora presten atención que les vamos a contar lo que pasa con las niñas que se quieren liberar. Que se piensan atrever a nosotros ser igual, no tienen ningún derecho, todo tienen que aceptar. Muchas veces nos proponen para que ir a estudiar, si total nuestro marido es quien todo va a mandar. Dedícate a las labores, aprende bien a planchar, todo en nuestra red y anillo vos tenés que cocinar. Que se van a dar a la casa, ellas no pueden cantar, solo deben ocuparse de las cosas del hogar. A jugar con las muñecas, maquillarse y a bailar, no se puede hacer deporte, eso nos queda muy mal. Nena que estás haciendo, leyendo historia mamá, para que te sirve eso, aprende a cocinar. A ver querida apurate, lánchame aquella camisa, lávame los pantalones, los platos hay que secar. Vestime a los chiquilines, que al foba los voy a llevar. Prepárame la comida, apura que si hace tarde, no te pares a pensar. El baño está todo sucio, la cama sin arreglar, yo me paso todo el día, trabajando y vos que haces. Mirándote en el espejo, ya no puedo descansar. Mira que toca en el timbre, aténdele, besa el cual. Y servile una copita y un quesito pa' picar. Ya termino de afeitarme, alcánzame aquella toalla. Y no te olvides querida, mis zapatos bien lustral. Por suerte yo ya estoy pronto, estoy muerto, no doy más. Yo querida y hasta luego. Y el beso de despedida. Cuando vuelva así me acuerdo, capaz te lo voy a dar. Que se vayan a la casa, ella no puede cantar. Solo debe ocuparse de la cosa del hogar. Son tales Nancy, ¿cómo es la realidad? Que se creen por ser varones, que no van a desplazar. Las mujeres también pueden ser capaces de opinar. La comida, los botijas, la limpieza del hogar. No son solo de nosotras, son de todos por igual. Que vigilen los deberes, que se pongan a panchar. Que administren el dinero, en las cosas pa' comprar. No se olviden de la feria, de las cuentas pa' pagar. Y que bañen a los nenes, los queremos ver. Entonces, ¿cómo se van a arreglar? Que se queden en la casa, los queremos ver actuar. Que nosotras, ahora mismo, nos vamos de este lugar. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue, fue, fue un pececito, un pececito de mar. Fue, fue, fue un pececito, un pececito de mar. ¿Quién me enseñó a nadar? ¿Quién me enseñó a nadar? Fue, fue un marinero, un pececito de mar. Fue, fue un marinero, un pececito de mar. Fue, fue un marinero, un pececito de mar. Fue, fue, fue un marinero, un pececito de mar. ¿Quién me enseñó a nadar? ¿Quién me enseñó a nadar? Fue, fue, fue un pececito, un pececito de mar. Fue, fue, fue un pececito, un pececito de mar. Fue, fue, fue un pececito, un pececito de mar. Fue, fue, fue un pececito, un pececito de mar. Fue, fue un pececito, un pececito de mar. Caballito, hop, 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 caballito, hop. ¿Se fue? Caballito, hop, 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 caballito, hop, salta piedra, salta agüita, no te quiebres las patitas. Hop, 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 caballito, hop, al pasito despacito, no te apures caballito. Hop, 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 caballito, hop. ¡Pasa que no salte! ¡Talón, talón! Con su chucu, 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 que resuena en la fradera, va trepando la ladera nuestro tren. ¡Uh, uh, 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 uh! Su silbato espantavacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. ¡Uh, uh, 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 uh! Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. ¡Uh, uh, 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 uh! A su paso los ganados, que se le han encariñado, le hacen coro repitiendo su canción. ¡Uh, uh, 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 uh! El trencito del oeste, va corriendo por el río, escribiendo con el humo en un cielo de papel. Escribiendo con el humo en un cielo de papel Con su chucu, 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 que flota en la lejanía Derrochando su energía por llegar Y se encuentra una subida difícil de ser vencida Maquinista y pasajeros a empujar ¡A empujar! Con calma con ventolina entre valles y colinas Va cortando la neblina su mechón Al llegar a los andenes donde duermen otros trenes Le hacen eco los viajeros al pistón El trencito del oeste va corriendo por el tren Escribiendo con el humo en un cielo de papel Escribiendo con el humo en un cielo de papel